Buenos días, buenas tardes, buenas noches con ustedes de nuevo Alejo Trader o Alejandro Ayala y este es el segundo video de la serie de los conceptos básicos pero supremamente básicos de trading y como ya lo pudieron ver visto en el título pues aquí vamos a hablar sobre el stop loss o el paro de pérdidas ¿Qué es el stop loss o el paro de pérdidas? Yo lo defino, esto es digamos algo muy personal pero pues yo no creo que esté errado, es digamos el nivel a donde yo voy a dejar que corran más las pérdidas a donde voy a cortar las pérdidas, entonces hagámoslo aquí lo más didáctico posible como en el video anterior está la misma operación, nosotros entramos en corto entonces nosotros queremos que el precio haga esto, baje, 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 baje y cada vez que eso suceda pues vamos a ganar mucho dinero aquí voy a ponerles más, cada vez que baje más pero si no llegara a suceder esto y por el contrario no se nos va para arriba o sea comenzamos a perder, nosotros tendríamos que establecer un nivel donde decimos ya no voy a perder más, en este caso sería este nivel de por acá pero pues ustedes tienen que tenerlo en la plataforma, tienen que tenerlo ya dispuesto entonces eso lo vamos a hacer, vamos a borrar todos estos dibujos le damos al B perdón, ahora sí, al B listo y lo vamos a poner en qué nivel en el nivel de 26.99 aquí marca 26.99 y le vamos a dar comprar listo si llegase el caso que se nos devuelva el precio hasta ahí pues entonces nosotros perderíamos cierta cantidad de dinero que esa cierta cantidad tendría que uno saberlo un buen trader tiene que saber cuánto está arriesgando vamos a ver si se nos devuelve que no creo vamos a ver, hagamos algo más rápido bueno, no se nos devolvió pero la idea es que en este momento si el precio llega a este punto pararíamos de perder y la operación se cierra y pues toca asumir las pérdidas dolor emocional, lo que sea pero bueno, hasta ahí llegaron las pérdidas ¿qué pasa si uno establece los stop loss? pues que esto puede seguir perdiendo, 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 perdiendo hasta que quema la cuenta entonces la importancia de cortar las pérdidas es que usted llegue y se dice bueno, voy a perder 50 dólares voy a perder 100 dólares y lo puede establecer automáticamente la plataforma o lo tiene mentalmente como sea pero siempre, siempre, siempre uno tiene que tener un nivel de paro de las pérdidas si no se tiene el nivel de paro de las pérdidas pues digamos que estamos haciendo algo que no es muy, muy recomendable que eso es darle mucha esperanza a la operación entonces, para resumir el stop loss o el límite de pérdidas es el nivel máximo que usted se va a permitir perder en la operación actual para este caso digamos que serían 29 centavos estamos en 26.70 y pasamos a 26.99 pues esto, 29 centavos perdón entramos en 26.70 y nuestro máximo nuestras máximas pérdidas lo vamos a dejar a 26.99 entonces estamos perdiendo 29 centavos ese es el stop loss algo muy importante esto es muy importante y mucha gente no lo utiliza y yo he visto mucha gente en internet que nada, que no es necesario el stop loss es supremamente necesario entonces, como en el anterior video pues aquí les voy a dejar en este espacio les voy a dejar el linkcito para que se suscriban y sigan viendo los videos y en este espacio les voy a dejar en donde pues la continuación de la serie de videos el próximo video que voy a montar es acerca de el balance que es el balance entonces pues los invito a que lo vean que es el balance ¡Gracias! ¡Gracias!